¿Qué onda? Hoy vamos a hablarles acerca de un evento que es para muchos, la mayoría de las personas sumamente interesantes ya por la popularidad que han tomado estos pequeños autos, nada más y nada menos estoy hablando que del festival, un evento bochero que viene una vez solo al año, una vez solamente desorganizado y que es sumamente popular, vienen eventos familiar, vienen personas de otros estados, incluso automóviles de otros estados que no se ven aquí, por su antigüedad, por su estilo, etc. Aquí en este festival se celebra nada más y nada menos que, es en la mega del área, un tiempo atrás, como 1, 2, 3 años que era en la isla San Marcos, pero regresó nuevamente a la mega del área, donde ese lugar lo vio nacer y lo vio desarrollarse. Aquí podemos encontrar autos de todo tipo, todo un dolor, unos saltos, unos barros sumamente para adelantarte la pupila y aquellos amantes y fanáticos de los autos, de los bochos, de las compis que son como casas dudantes casi. Este evento es muy social porque vienes y conoces a muchas personas, platicas con los automóviles de los autos, te dan nuevas ideas, nuevas técnicas para reparar tu auto si tienes su ritual. Vienen las familias, se toman fotos, se toman una cervecita, que por cierto, que están muy buenas, las de calosito. El evento aproximadamente no da todo el día, pero los automóviles están desde un día o dos días antes formados para entrar y poder tomar sus autos. Son cientos de autos los que entran a la isla y muchos se quedan afuera donde no logran entrar todos o no encuentran un lugar, ya que en su momento creció bastante y ya no hay confort para tanto autófono que viene. El evento se ha ido desarrollando al paso del tiempo, se ha hecho más grande, más exitoso, está lleno de actividades, concursos y de canes, y de canes que vienen y visitan de forma, no sé, ochentera, noventera, ochentera, noventera. La música de los ochenta rock, los vestuarios de las personas, de los jóvenes, con sus mollos negros, tienen muy, muy hecha entera de la onda de años atrás. Hay venta de refacciones, playeras, reunos, tiendas de regalo, hay muchos impuestos. La verdad es que no te vayan, está muy padre el ambiente. Espero verlos pronto por ahí, me despido de ustedes, adiós.